El canal del Congreso presenta El canal del Congreso presenta El canal del Congreso presenta Con el objetivo de poner fin a la pobreza, reducir los impactos adversos del cambio climático e impulsar el bienestar de toda la humanidad, en 2015 los líderes de 192 estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a cumplir los objetivos de una iniciativa en común, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como actor con responsabilidad global, México participó activamente en la construcción de dichos acuerdos. Se promovió la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como aceleradores transversales del desarrollo. Además, se acordó la conservación de la biodiversidad y asumieron compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Agenda 2030 es un compromiso del Estado mexicano, esta es su riqueza, es una agenda universal de la humanidad que requiere la participación de todas y todos. Los ODS que hacen referencia a las alianzas como fundamentales tendrán que aplicarse de manera importante e imperante en las políticas públicas. Este gran acuerdo internacional es un plan para alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al realizar una evaluación a cinco años de que se estableció la Agenda, México se encuentra en el lugar número 69 de un total de 193 países evaluados respecto de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y tiene una calificación de 70.44 sobre 100, por lo que es evidente que hay mucho trabajo por hacer. Este 2020 nos encontramos a 10 años de la fecha límite para el cumplimiento de los objetivos, llamada la década de acción de los ODS. Sabemos que el COVID ha retrasado algunos de nuestros avances, sin embargo, buscaremos de manera concurrente seguir colaborando desde el Poder Legislativo para cumplir con los objetivos. Por ello, al interior del Senado de la República se instauró una comisión especial para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Con esto se reafirma el compromiso para materializar una hoja de ruta que lleve a alcanzar la prosperidad, la igualdad y la paz en el planeta. Este grupo de trabajo busca alentar el diálogo y la participación constructiva de los distintos agentes de cambio en las estrategias, políticas públicas y acciones que impulsen el desarrollo sostenible. La instalación de esta comisión demuestra que México adopta la Agenda 2030 como una misión colectiva de gran importancia para construir el futuro que todos queremos. A 75 años de las Naciones Unidas, refrendamos nuestro compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. Sé que el papel del Poder Legislativo es fundamental para materializar la Agenda 2030 y sus objetivos. Como presidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México, los invito a que nos guiemos a través de esta hoja de ruta que nos presentan estos 17 objetivos y logremos un México sostenible en el que nadie se quede atrás. La historia de las sociedades humanas es, en cierta manera, la historia de sus dirigentes reunidos en Parlamento, en ocasiones para aconsejar o para tomar decisiones en forma colectiva. En este sentido, el Senado Romano logró trascender en el tiempo debido a su prestigio y su carácter de alta autoridad moral y política. Desde las épocas más remotas, la autoridad suprema se presentaba ante el pueblo como el ejecutor de la voluntad de los patres reunidos en el primitivo Senado. Este cuerpo colegiado aristocrático se reunía en un consejo de ancianos de 100 patres designados por el rey. Cuando la monarquía fue reemplazada por la República, comenzó la época más brillante del Senado Romano, introduciendo la incipiente democracia. En aquella época todo pasaba por el Senado. Las decisiones de guerra, los acuerdos de paz, las leyes que regían al país y a todo el imperio, eran discutidas por los 300 senadores que adoptó la República. Las decisiones del Senado eran tomadas por votación igualitaria, pero había una jerarquía entre ellos que se hacía visible cuando eran llamados a votar. Primero el senador de más edad, luego los cónsules, después los pretores y tribunos. Siglos más tarde, cuando la República es sustituida por el imperio, Augusto aumentó el número de senadores a 600 y posteriormente se llegó a sumar hasta mil legisladores. Para entonces el Senado ya había perdido en la práctica gran parte de su poder. Sin embargo, acompañó a los emperadores de aquella época hasta la caída de Roma. En la actual legislatura se aprobó la reforma que otorga derechos laborales a las trabajadoras del hogar, con la cual se pretende beneficiar a más de 2 millones de personas, en su gran mayoría mujeres. Sin embargo, a poco más de un año de haber iniciado el programa piloto de afiliación al Seguro Social, menos del 1% de trabajadoras domésticas han sido inscritas al IMSS, razón por la cual la pelota vuelve a la cancha del Poder Legislativo, donde se deberán discutir las medidas para cumplir con el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Lavar, planchar, cocinar, cuidar de los niños, bañarlos, pasear al perro, hacer las compras. Son innumerables las tareas que las empleadas domésticas realizan para subsistir. Según cifras del Inegi, en nuestro país cerca de 2.4 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado, y el 92% de ellas son mujeres. Ello significa que el trabajo del hogar está feminizado. La situación crítica de la economía, las condiciones de trabajo y el desempleo en el país orillan a las personas trabajadoras del hogar a aceptar salarios bajos y maltrato por parte de los empleadores, situación que la mayoría de las veces las mantiene aisladas y su trabajo prácticamente se vuelve invisible. Y la importancia del piso mínimo para nuestros derechos, que es un salario justo, la seguridad social, un trato sin discriminación, mínimo la alimentación, un horario justo. Las condiciones que enfrentan son difíciles. Sin un contrato de por medio, la ley es omisa ante jornadas de hasta 12 horas, sin derechos laborales ni seguridad social, sin garantías de pensión y sin posibilidad de ahorro, entre otras privaciones. Solo una de cada 10 trabajadoras del hogar cuenta con alguna prestación laboral como aguinaldo, vacaciones o seguro médico. Y apenas el 2% tiene un contrato laboral. El primer sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar en la historia de México quedó legalmente constituido en febrero de 2016. Dicho sindicato elaboró un contrato colectivo que contempla de manera clara derechos y obligaciones como el acceso a seguridad social, un salario con base en horas laboradas, vacaciones y aguinaldo. Por ello, el pendiente más inmediato para México es ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Y queremos estar dentro de hacer un trabajo formal, por eso el sindicato, la importancia de organizarnos como un sindicato para defender y seguir en la lucha de nuestros derechos laborales como trabajadores del hogar. Y esto también para tener una seguridad social, que también es lo que estamos pidiendo. Se trata de la primera norma internacional con medidas específicas para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras del hogar. Y por ello, el Senado ha exhortado al Ejecutivo para que remita el documento a esta legislatura a fin de cumplir con una deuda histórica con las trabajadoras domésticas y puedan por fin gozar plenamente de sus derechos como cualquier otro trabajador. Para realizar su trabajo, los senadores y senadoras participan en diferentes órganos colegiados dentro de la Cámara y uno de ellos son las comisiones, definidas como órganos técnicos que dictaminan, investigan, consultan, analizan, debaten y resuelven sobre los asuntos del ramo o área de competencia y bajo el principio de división de trabajo especializado. En este contexto, existen comisiones que se crean de manera conjunta con la participación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común. Estas son las comisiones bicamerales o comisiones bicamerales. Al respecto de este término, el Manual de Comisiones del Senado aclara que aunque la Real Academia de la Lengua no reconoce la palabra bicameral, la Constitución y las leyes a las que se hace referencia la usan en lugar de bicameral, razón por la cual se conserva y utiliza el vocablo bicameral. Son cinco las comisiones bicamerales existentes en la actual 64 legislatura. Estas son Comisión bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión Artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Comisión bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios Artículo 38 de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios Quienes han tratado al senador Dante Delgado concuerdan en que es un estratega y un constructor de alianzas. Él simplemente se describe a sí mismo como un alumno que no termina de aprender. Dante Alfonso Delgado Ranauro nació el 23 de diciembre de 1950 en Alvarado, Veracruz y es un hombre devoto a su familia. Toda su educación la cursó en instituciones públicas. A los 17 inició su vida política como dirigente coordinador del Movimiento Nacional de la Juventud del Revolucionario Institucional. Tras ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en 1969, pudo combinar su carrera con aquella inquietud de cultivar una vocación política. Así, Dante Delgado logró la distinción de ser el primer egresado de su universidad en convertirse en gobernador del Estado de Veracruz, un cargo que ocupó durante 24 años, a partir de 1988, cuando le tocó sustituir a don Fernando Gutiérrez Barrios. Antes de la gubernatura había tenido la oportunidad de participar como delegado de la SEP, subsecretario de Gobierno, dirigente estatal y diputado federal. Además de su faceta como embajador de México en Italia, este veracruzano contribuyó a la creación de distintos partidos políticos, pues considera que estas organizaciones deben asumir un nuevo rol en la vida pública de México. Desde 2012 a la fecha, Dante Delgado Ranauro se desempeña como Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano. Como Senador de la República ha declarado que una de sus metas es empoderar a la ciudadanía, una tarea en la que sin duda siempre habrá algo nuevo que aprender. En agosto pasado llegó a la Cámara Alta una declaración enviada por el Ejecutivo Federal, a través de la cual el Estado mexicano reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Dada la relevancia de este tema, el Senado dispensó todos los trámites para que se pusiera a discusión en el Pleno la pertinencia de respaldar esta declaración durante la primera sesión ordinaria, el primero de septiembre pasado. De esta manera, dicha medida no solo se discutió, sino que se aprobó por unanimidad en la Cámara Alta. En México hay cerca de 62 mil personas reportadas como desaparecidas de 1964 a la fecha. Sin embargo, la gran mayoría de las personas no localizadas se registró apenas en los últimos 15 años. Muchos de ellos fueron víctimas de desaparición forzada, término que se refiere a la detención o el secuestro de un individuo por parte de grupos organizados que actúan con apoyo directo o indirecto del Estado y que luego se niegan a revelar el paradero de las personas privadas de la libertad. Es una de las formas más viles de las conductas ilícitas y antihumanistas que suelen ser perpetradas ya sea por el crimen organizado o por los estados represores. Se trata de una de las más graves violaciones de los derechos humanos y de un problema registrado en al menos 85 países. En México son 62 mil vidas, familias y comunidades afectadas. Desde el momento que mi hijo desapareció hasta hoy, yo soy la única persona que he hecho algo por él. Me dediqué a salir a buscar a mi hijo en campo y en mi camino me he encontrado 211 personas. No tendría yo que haber hecho esto si la Fiscalía del Estado hubiera hecho su trabajo. Ante este sensible asunto, el Senado de la República aprobó por unanimidad la declaratoria por la que el Estado mexicano reconoce la competencia de la Organización de las Naciones Unidas para recibir e investigar denuncias por desaparición forzada de personas en el país ocurridas a partir de diciembre del 2010. Este decreto que se somete el Estado mexicano se abre al mundo. No se había hecho antes. Por temor, por cuidar nuestro sistema jurídico mexicano de investigación, hoy se abre y se transparenta. A lo largo de décadas, México se resistía a invocar la ayuda del exterior para la lucha contra sus grandes lacras. Se decía entonces que el país podía hacer frente por sí mismo a sus retos sin ayuda a alguna de las organizaciones fundadas expresamente para combatir determinados delitos. Para la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, este es un paso para erradicar la desaparición forzada, así como un importante logro de familiares y víctimas que durante años se han dedicado con sus propios medios y manos a la búsqueda de los desaparecidos. Son ellos con palas y picos quienes han ido descubriendo decenas de cementerios clandestinos y son ellos con quienes el Estado mexicano se encuentra en deuda. En 1834, México era un país joven que se debatía entre el sueño de libertad y la creación de instituciones. Justo el 13 de noviembre de este año, nació uno de los protagonistas de aquella nación en gestión, Ignacio Manuel Altamirano Basilio. Hijo de un estirpe de dirigentes indígenas chontales, el joven altamirano vivió sus primeros años en Tixla Guerrero, aprendiendo directamente de la cultura de sus ancestros. La mente brillante del joven Ignacio le abrió las puertas de una de las mejores escuelas de la época, el Instituto Literario de Toluca, donde fue pupilo nada menos que de Ignacio Ramírez el Nigromante, de quien heredó la confianza absoluta en la palabra escrita y una pasión ingobernable. Diputado constituyente de 1857 y congresista en la legislatura posterior a la Guerra de Reforma en 1861, Altamirano fustigó en tribuna a los conservadores que regaron la sangre por toda la República, particularmente a los responsables de la matanza de Tacubaya y a quienes perpetraron el asesinato del general Santos de Goyado. Guerrero y escritor Ignacio Manuel Altamirano nunca vaciló en tomar la pluma y la espada cuando fue necesario, sin embargo su legado quedó plasmado en el universo literario de su época, donde fue llamado el presidente de la República de las Letras. Sus obras completas constan de 24 volúmenes que registran sus crónicas, traducciones, comentarios y artículos de todo tipo destacando por supuesto sus tres novelas clásicas, Clemencia, La Navidad en las Montañas y El Zarco. Altamirano fue fiscal y magistrado de la Suprema Corte de Justicia entre 1868 y 1877, donde se opuso a la pena de muerte juzgándola inútil y de consecuencias irreparables. Al terminar la encomienda de juzgador del más alto tribunal, Ignacio Manuel Altamirano partió hacia el extranjero como embajador ante España, Francia y al final Italia, donde la enfermedad lo derrotó el 13 de febrero de 1893. Ignacio Manuel Altamirano demostró que no existen límites cuando se trata de soñar la nación. Siempre creyó que el arte, la educación y el patriotismo son la clave para revolucionar a un país y ese fue su legado. Razones suficientes para que hoy su nombre se encuentre en lo alto del Muro de Honor del Congreso de la Unión, inscrito en letras de oro. La historia es el relato de las conquistas y rectificaciones del género humano. Durante muchos siglos, estos aciertos y errores sólo se atribuían a la labor y logros de los hombres. Un ejemplo de ello se lee en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, excluyente desde el mismo título. Dos años después, Olympe de Guguet escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Se trata de uno de los primeros documentos que promulga la igualdad jurídica ilegal de las mujeres. Desde entonces, han sido innumerables y muy desiguales los esfuerzos por conquistar los derechos de la mujer. En nuestro país, por ejemplo, la primera lucha se dio por la equidad. Después, el discurso viró hacia la paridad y así hasta acercarnos a la anhelada igualdad de género. Basta decir que como resultado de las elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene por primera vez una conformación prácticamente paritaria. Hoy se persigue la igualdad sustantiva. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación obliga a los Estados firmantes a hacer efectiva la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto se le llama igualdad sustantiva. Es decir, no bastan los derechos redactados sobre un papel. Es necesario llevarlos a la práctica, a la vida cotidiana. No es suficiente el acceso a cargos de representación popular a nivel municipal. Con base en este reconocimiento, se emitió en la Cámara Alta un punto de acuerdo a través del cual se exhorta a todos los gobiernos municipales a observar el principio de igualdad sustantiva. Es necesaria la participación igualitaria en la toma de decisiones, en donde la capacidad y la experiencia determinen la función a realizar y no los estereotipos de género. Bajo el argumento de que las uniones de parejas del mismo sexo no eran reconocidas por la ley, los consulados mexicanos negaron durante mucho tiempo la realización y reconocimiento de dichos matrimonios. Uno de los logros de la actual legislatura se enfocó en erradicar este tipo de discriminación que tenía lugar en las distintas representaciones de México en el mundo. Una de las primeras modificaciones de ley aprobada por unanimidad por la Cámara Alta en la actual legislatura fue la que se realizó a las leyes del IMSS e ISTE para obligar a estas instituciones a brindar servicios de salud y seguridad social a las parejas del mismo sexo. En más cabos sueltos sobre este tema, llegó al Senado un informe de la organización Human Rights Watch que reporta el rechazo a una pareja de mexicanos del mismo sexo de contraer matrimonio en el Consulado de México de Nueva York. De acuerdo con la Ley del Servicio Exterior Mexicano, las autoridades consulares están facultadas para fungir como jueces del registro civil y, por tanto, tienen la atribución de levantar actas de nacimiento, defunción y matrimonio cuando ambos contrayentes son mexicanos. Sin embargo, se han reportado negativas al matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentando no contar con facultades expresas en dichas leyes y sus reglamentos. Toda vez que esta justificación es discriminatoria y contraria a los derechos humanos, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que los jefes de oficinas consulares autoricen y expidan actas de matrimonio independientemente del sexo de las personas contrayentes. De esta manera, los jefes de las oficinas consulares dejarán de atentar contra los siguientes derechos. Derecho a la igualdad. Derecho de autodeterminación de las personas. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Derecho a la identidad de género. Derecho a la libre opción sexual. Derecho a la no discriminación por motivo de género y preferencia sexual. Derecho a contraer matrimonio. Y derecho a formar una familia. Así la Cámara Alta, atando cabos sueltos al respecto de los derechos de las personas del mismo sexo. Por hoy es todo en Cámara Alta, pero los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa dedicado al análisis de los temas que forman parte de la agenda del Senado de la República. Los invito también a que nos contacten por cualquiera de los medios que aparecen en pantalla. Soy Paulina Usigli. Hasta la próxima. ¡Gracias! El canal del Congreso presentó El canal del Congreso presentó